Un año más los amantes de las carreras de montaña han podido pasar por el arco de meta, una decimosegunda edición que se ha reinventado para poder celebrarse desde el día 11 y hasta el 19 de septiembre. El 11 y el 12 se celebró las pruebas de 12 y 22 kilómetros, unas carreras diurnas que se celebraron a contrarreloj. A partir del lunes 13 le tocó el turno a los senderistas quienes pudieron realizar caminando el recorrido de los 12 kilómetros. En total unas 100 personas pudieron completar esta ruta para la que se realizó una guía especial. El sábado y el domingo las familias fueron las protagonistas con las carreras de genios. En total 150 niños y niñas participaron a lo largo de los dos días en esta prueba que realizaron mapa en mano. Durante el recorrido iban encontrándose viñetas como esta que les iba contando una historia sobre la que tuvieron que realizar en meta un pequeño examen. Una noche mágica diferente que ha vuelto a ser un éxito en Balsequillo.